hablando del paro, pero también empezamos a cuestionarnos el trabajo que estamos haciendo nosotros como periodistas frente a esa situación que vamos a vivir el próximo jueves 21 de noviembre. ¿Qué estamos haciendo los periodistas? ¿Estamos entrevistando a la gente que es? ¿Se debe determinar quién determina a quiénes debemos entrevistar y a quiénes no? ¿La polarización estamos nosotros contribuyendo a que eso sea así? De hecho, hubo un trino, Ana Cristina, de Yolanda Ruiz la semana pasada haciendo un poco esa reflexión sobre lo que estamos haciendo nosotros desde los medios de comunicación. Sí, Camila, el trino precisamente aludía al tipo de periodismo que se está haciendo y es... Ella hablaba de si no estoy interesada en entrevistar a la hija de la delincuente, estoy mal. O sea, estoy parafraseando el trino, si no quiero hacer ese tipo de entrevistas, estoy mal. Me debo hacer revisar si no estoy interesada en eso. Y claro, tuvo un montón de retuits y no solamente eso, sino que en el momento que ella lo dice, lo que hace es despertar toda una reflexión al respecto y otros colegas le empezaron a responder sobre el ejercicio del oficio, que me parece supremamente interesante despertar esa reflexión, no solamente desde los mismos periodistas, sino que todos los ciudadanos participen y digan qué piensan con respecto a eso. ¿Cómo se viene el periodismo y a quién entrevistar y a quién no? Mire, sabe que nosotros invitamos a Ana Cristina, a Yolanda Ruiz, nuestra colega, para que participara con nosotros y lamentablemente no podía estar aquí en la mesa de trabajo de Blu Radio, pero Yolanda manda un mensaje o me mandó un mensaje que me parece una importante reflexión y es que está en nuestras manos los periodistas, pues tomar decisiones y hacer debates frente a cómo estamos ejerciendo nuestra profesión antes de que algún creativo se le ocurra empezar a censurarnos, precisamente por el ejercicio de la manera en que se está ejerciendo la labor, porque seguramente llegará alguien que empezará a decir, oiga, como los periodistas están descarrilando o alguna cosa por ahí, venga más bien nosotros empezamos a reglamentar esa labor, por entonces a ver si hacemos nosotros el debate primero, antes de que eso vaya a pasar, por ejemplo, en el Congreso de la República. Además, Camila, hay algo importante y es que aquí no solamente se está jugando lo que es la libertad de prensa y lo que es, digamos, la ética de una profesión, también es mirar cuáles son esos cimientos del periodismo, porque uno dice, no, es que son los personajes que se están entrevistando, Camila, no es necesariamente los personajes, porque es que ya tenemos lecciones muy claras del periodismo, déjeme darle solamente algunas cercanas, el texto de Frank Sinatra está resfriado de Gaita Lece, o el Duque en sus dominios, que es el retrato de Marlon Brando, que hace Truman Capote, o aquí en Colombia, Alberto Salcedo Ramos, el trabajo que ha hecho, por ejemplo, con Kit Pambele. No se trata de si el personaje es o no es interesante, sino la mirada que tenga el periodismo, es hacer énfasis en la mirada y cómo se aborda, que eso es ni más ni menos que el criterio periodístico. Pues hoy hemos querido invitar a tres colegas que no hacen parte de esta casa, que no hacen parte de Blu Radio, pues para discutir sobre eso. ¿Y por qué razón? Pues porque nos parece importante que empecemos a criticarnos a nosotros mismos, y sobre todo antes del paro que va a generar, muchos creen una transformación en las dinámicas de la sociedad. Y lo hemos querido hacer desde tres generaciones distintas. Y voy a empezar de atrás para adelante, porque yo creo que al final sí tenemos diferentes ópticas, dependiendo la generación periodística a la que se pertenezca. Por eso invitamos aquí a cabina a Carlos Cortés, que hace parte de la mesa de centro, que además se emite a través de la silla vacía, y quien, Carlos, pues ha sido muy crítico con los colegas, ha sido muy crítico con nosotros. Carlos, bienvenido a Mañanas Blu. Bueno, Camila, gracias por la invitación, Rodrigo. Bueno, la otra invitada que voy a esperar a que sea la que la anuncie, es Ana Cristina en Medellín, y pues sí, lo primero es que valoro mucho que pueda venir a precisamente hablar de este tema en una emisora que hace parte de un grupo que ha recibido críticas, y la verdad me parece que siempre las ha recibido de mi parte de buena manera, y creo que es lo primero, ¿no? Que podamos abrir el debate sobre el oficio entre los mismos periodistas. Carlos, ¿usted por qué entre las labores que ha hecho en la silla vacía y en la mesa de centro, uno, yo no sé si el 30%, si lo podamos medir, pero un segmento importante de la mesa de centro ha sido dedicado a los colegas, a los periodistas y al ejercicio periodístico que se hace en Colombia? Bueno, yo trabajé como periodista en la silla vacía en las elecciones de 2010, en la época de la ola verde. Fue para mí una elección, digamos, en ingenuidad política grande, de darnos cuenta de lo que estábamos viendo mal de redes, bueno, algunas de las cosas que pronto vamos a retomar, pero también sentía que entre los medios teníamos una ley de silencio que afectaba el oficio y que estábamos dejando que otras personas dieran los debates en otros términos. Ahí abrí un blog sobre crítica de medios que se llamaba Subversión de los Hechos y ya en la silla vacía lo pude incorporar dentro de las historias. Entonces, por ejemplo, cuando he hablado del fiscal, o esta semana que hablé de fútbol, cuando hablé de Brecht, siempre ha habido una línea de qué está haciendo el periodismo alrededor de eso. Y creo que hoy en día no se puede hablar del poder político y de lo que está pasando en la realidad nacional sin hablar también de cómo lo está reflejando el periodismo. Y también ahora me voy a la siguiente generación, que es mi colega Darcy Quinn, quien es periodista de todas las mañanas en Caracol Radio. Darcy, bienvenida y gracias por venir a esta casa. Hola, pues gracias por invitarme. No conocía estos estudios de Blue Radio. Ah, usted nunca había venido por aquí. No, yo pertenecía a la casa de Caracol Televisión mucho tiempo. Recuerden que yo trabajé 11 años, acá inauguré toda esta sede con todo el mundo y ya me pierdo. Esto ha crecido tanto que ya me pierdo y me tienen que guiar y decirme dónde está cada uno de los sitios. Pero un placer, siempre me encuentro con muchos amigos por aquí. Oiga Darcy, frente a lo que dice Carlos Cortés, que digamos es una de las críticas que se hace desde una generación del periodismo que yo creo que es a la que pertenece Carlos, y es ese silencio entre periodistas, en donde no se dice nada del colega, en donde si el colega dice algo que no es correcto, tenemos esa solidaridad de no decir nada del otro. De lo que pasa es que quién dice que es correcto y que no es correcto. Yo soy de las que a mí no me gusta criticar ni sentirme superior moral, intelectualmente a mis colegas. Creo que cada quien hace el periodismo que puede hacer y los que responden finalmente. O sea, quién de nosotros de verdad está para decir eso está bien o está mal. ¿Quién está en ese nivel de verdad por encima de todo para decir si una cosa podemos dar el debate y podemos discutir? Pero a mí me parece que finalmente son las audiencias las que definen si les gusta un periodismo u otro. Entonces, aquí discutimos mucho sobre la falta de programas de opinión y esa es una discusión de no terminar. Pero ¿qué hacemos? Es que la gente no los consume. Es que la gente prefiere ver realities y prefiere ver yo me llamo y prefiere ver todo eso. Yo fui víctima del desplazamiento y yo tenía un programita de opinión que se llamaba Lechuza y que poco a poco fue desapareciendo porque ya salía a la medianoche. Son las audiencias realmente las que dictaminan qué periodismo consumen. Y ese periodismo que a veces criticamos tanto o que critican tanto porque yo me abstengo de participar en esas críticas pues ese es el periodismo que más se consume y ese es el gran periodismo exitoso en radio. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la gente No, señor oyente, usted no debe oír esto, usted debe oír esto. Pero ¿no será que nos podemos hacer una autocrítica nosotros a la manera en que estamos ejerciendo la labor? Y en eso me voy para la otra generación, para la última que hemos invitado porque es el periodismo hoy visto desde tres generaciones distintas y nos acompaña también un maestro de la radio durante mucho tiempo que se resitiró hace poco del programa en donde estaba nuestra colega Darcy Quinn y es Darío Arismendi. Darío, bienvenido a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo aquí con nosotros. Lo mismo, Camila, mil gracias por la invitación y por la generosidad en la presentación. Bueno, Darío, ahora le hago esa pregunta a usted y es, ¿podemos hacernos autocríticas nosotros entre nosotros mismos? Decir, oiga, tal vez la manera en que estamos ejerciendo esta profesión, tal vez la manera en que estamos entrevistando, como estamos abordando los temas, ¿puede estar haciéndole daño al país o no? Yo creo que es una obligación hacernos esa autocrítica. Es que esta profesión tiene unos principios éticos, tiene unos valores, se ha ganado una legitimidad y una credibilidad a lo largo de los años, en algunos casos. Por eso hay periodismo confiable, serio, ortodoxo, si se quiere tradicional. El país de Madrid, de España, es un ejemplo de buen periodismo, para mi gusto. Pero hay periódicos sensacionalistas en Inglaterra, en España, en Colombia, en todas partes. Igual pudiéramos decir de la televisión o de la radio. Desde luego la gente escoge lo que quiere ver, lo que quiere escuchar, lo que quiere leer. Pero también hay unos principios y unos deberes y cada empresa tiene su propia pauta para saber cómo debe comportarse. Claro, pero nosotros entre los periodistas no podemos hacernos críticas, no podemos cuestionar cuando algunos colegas estén ejerciendo la labor tal vez de manera cuestionable si lo creemos así o no. Yo creo que es nuestra obligación, ¿por qué no? Es que ¿por qué el colega se va a molestar si yo lo critico? ¿Por qué yo me voy a molestar si a mí me critican? Si de todas maneras es de la esencia del buen periodismo con la crítica. Pero entonces, Carlos, acá estamos viendo y Darío nos dice, oiga, no, tenemos que hacerlo, tenemos que criticarnos. ¿Usted por qué dice que eso no ha pasado en el periodismo en Colombia? Yo pienso que en general ha habido siempre una idea de, creo que lo señala también Darío, de cierto nivel de crítica interna y de que ciertas discusiones deben darse en la sala de redacción, en los almuerzos de los equipos de trabajo. Y eso me parece que necesita reflejarse exteriormente entre las audiencias. Pero un punto para volver a lo que planteaba Darío, yo creo que sí hay un riesgo grande en tener que, en hacer una crítica y asumir como una autoridad moral, sí como esta idea de yo soy el que sé lo que está pasando y lo que no. En mi caso en particular, yo lo veo más es como un riesgo mío que asumo exponerme. Digo, yo voy a decir lo que yo pienso de este trabajo, pero ustedes también pueden evaluar mi propio trabajo, porque lo estoy tratando de hacer periodísticamente. Entonces, por ejemplo, en la campaña presidencial, en un capítulo, yo lo critiqué en una entrevista que le hizo Luis Carlos Vélez en la FMA Duque, y él me respondió diciendo que yo lo había sacado de contexto, lo cual me parece que es una crítica válida, una respuesta de él. Y entonces yo digo, bueno, yo aquí me estoy exponiendo. Entonces, creo que sí hay un riesgo de asumir un altar, una autoridad moral que al periodista le puede quedar mal si simplemente se dedica como un poco a hacer una especie de humilidad de lo que debería ser el oficio. Ahora, en el contexto de redes sociales, y cierro con esto, la gente necesita ver de alguna manera un ejercicio de autorregulación de la prensa desde la crítica, y eso hay que hacerlo con los contenidos, no simplemente como a veces pasa que termina siendo un poco eufemístico. No, no, pues sí, es que hay unos comentarios del colega que tal vez no pueden ser, o con alusiones que yo entiendo que dentro de ciertos contextos puede ser difícil para un periodista hacerlo. O sea, yo no aspiro que un periodista que trabaja en Blu entonces se dedique a criticar la cadena todos los días, pero si ciertos periodistas pueden asumir un espacio y desde una tribuna distinta hacerlo, me parece que es un ejercicio valioso y que debe ser específico. Yo sí creo firmemente en la autocrítica, yo también lo hago y lo practico absolutamente todos los días, pero yo sí pienso que eso de pararse desde una esquina y criticar lo que hace mi colega, pues a cuenta de qué, es decir, de verdad, y si vamos a hablar con hombres propios, solamente el hecho de sacar un Twitter y decir, yo no entrevistaría X, Y o Z, ya estás tú enviando un mensaje, no lo haría como lo está haciendo X, Y o Z, colega, y a mí se me parece... O sea, ¿se refirió usted al trino de Yolanda Ruiz? Sí, Yolanda, que pues ella no se refirió a nadie en específico, pero de alguna manera sí lo sintió Vicky Dávila, que era quien había entrevistado a esos personajes que a Yolanda no le parecía y no lo va a entrevistar, pues es decir, ella dijo, yo no los entrevistaría, perfecto, pues uno no los entrevista y ya, uno no pone un Twitter diciendo yo no los entrevistaría. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no generar el debate frente a eso? Porque ahí sí estás enviando un mensaje, ahí sí estás diciendo, de hecho, estás señalando tácitamente a un colega y no te parece que esa persona lo haya entrevistado y ahí es donde yo digo, yo eso no lo hago porque me parece que Vicky es una mujer a quien yo también conozco lo suficientemente preparada y con el criterio periodístico para haber tomado esa decisión y para hacer las entrevistas. Además, la verdad es que yo creo que no hay personajes vedados. Alguien escribía en Twitter, no es a quien entrevistar o no a quien entrevistar, todo el mundo tiene algo que decir, es cómo haces esa entrevista, es la manera como llevas esa entrevista, pero entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir esa persona no tiene nada que decir? Darcy, Darcy, con todo respeto y perdón por la interrupción. Adelante, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para interrumpir o para descalificar o para opinar negativamente de un contenido y un punto de vista o de una entrevista a fulano? ¿Somos oyentes o somos televidentes? ¿Somos ciudadanos con derechos? El hecho de que uno sea adicionalmente periodista en el ejercicio de su profesión, pues al contrario, le da, si se quiere, mucha más relevancia que es la opinión de un periodista que ha ejercido el tema con idoneidad, con acatamiento a unos principios éticos, con rigurosidad y con calidad, pero eso son pillones personales, a mí no me escandaliza que me critiquen y que se metan y que para qué entrevistó a este o que Soho entrevistó y publicó las fotos de Nuda de la hija de la Merlano. Es cada uno está en su derecho desde que no viole la ley. Si viole la ley se mete en un tema ya penal y de denuncias. Pero lo que yo pregunto, Darío, es, a ver, uno ve en la academia, por ejemplo, usted doctor Pombo, ayúdeme entre los abogados, entre los economistas, entre los filósofos que se critican abiertamente las teorías y hacen papers y dicen, oiga, esa teoría económica suya y hay escuelas y se dan durísimo entre ellos. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en el periodismo? En decir, oiga, es que esa manera en que usted está ejerciendo la profesión, pues está mal y está mal por A, B, C, D y E. Así como hacen las escuelas de pensamiento en economía, filosofía, política, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y sin embargo. Totalmente de acuerdo en que se haga y que se moleste y que se moleste. Pero uno, ¿por qué no tiene derecho expresar su opinión libremente y hacer autocrítica o análisis? No, no nos puede evitar a nosotros decir absolutamente nada tampoco. Y sin embargo, Darío, en siete años que estuve sentada al lado suyo, nunca lo vi criticar a un colega, nunca lo escuché criticar a un colega ni criticar una entrevista de alguien ni criticar un programa de televisión de alguien. Siempre lo vi como una persona muy respetuosa de lo que hacían los demás y también muy respetuosa con la crítica que le hacían. No, desde luego, desde luego, pero Darío, una cosa es, es un problema ya de gusto. A mí me parece de mal gusto meterme con Luis Carlos o meterme con Julio o meterme con Néstor, con cualquiera. Me parece de mal gusto, pero si me tocara hacerlo en aquellos temas que yo considero verdaderamente relevantes, importantes, que valga la pena asentar un punto de vista distinto, también lo haría sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que otra cosa es meterse con decisiones empresariales, que votaron unos columnistas o que vetaron este contenido o que echaron a yo no sé quién de semana. En ese tipo de decisiones empresariales, yo me meto ni opino porque ya eso está dentro del derecho libre de cada compañía de tele a la gente que considere. Darcy, al principio de esta conversación usted estaba hablando de darle la razón a las audiencias, pero pues es que hay una diferencia entre el interés público y el nivel de afectación. Le pongo un ejemplo, la vida privada de Shakira le puede interesar a mucha gente, pero afecta a quién, a nadie, lo afecta a ella y a su familia. Entonces, basado en eso que usted dice de hay que darle la razón a las audiencias, entonces, ¿dónde queda el criterio periodístico? ¿Para qué estamos nosotros como quienes elegimos qué se publica y qué no? Bueno, es que ahí está el gran punto, es decir, yo no me meto en la vida privada de Shakira porque mi, digamos, mi profundidad y mi enfoque va hacia otro lado, yo me meto en otros temas, para eso hay unos periodistas de farándula que se tienen que meter con la vida de Shakira porque la gente que los está escuchando y en la sección la vida de Shakira es importante y es relevante o si salió vestida de X, Y, Z y eso no ocurre solamente aquí, esto ocurre en el mundo entero, pues ese no es un problema del periodismo colombiano, al contrario, creo que en tema de meterse en la vida privada pues son mucho más audaces y cruzan muchas más líneas los, ¿qué tal los ingleses? ¿qué tal los norteamericanos? nosotros en el fondo aquí somos todavía un periodismo bastante respetuoso con la vida privada de las personas pero pues, es decir, lo que yo sí pienso es que uno no le puede decir a la gente qué debe oír o qué no debe oír, claro, hay que educar a audiencias y eso es una labor mucho más larga, es un tema de educación profundísimo, de que la gente lea, de que la gente argumente, de que la gente busque información, lo que sea, pero ese no, digamos, ese no es un tema, no es una labor que nos corresponda a nosotros únicamente y decirle a la gente pues, qué debe oír, qué debe leer, qué debe escuchar, uno la recomienda pero ya a ponernos en ese pedestal pues yo no sé, yo no estoy de acuerdo. En eso podemos estar de acuerdo Darcy pero quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle a usted, a Darío, a Carlos, a todos, porque yo sí tengo una gran preocupación. A ver, ¿cuál es su preocupación, Hugo Mario? Como periodista de esta mesa. La forma, la forma como se está haciendo el periodismo hoy porque es que las redes sociales siento yo están trazando la agenda nacional y la de los periodistas y muchos están más preocupados por el tema de las vistas, de la nota, de las visitas a su sitio web que por hacer buen periodismo. Estamos en la guerra de los hashtags además, vemos todo el día guerras de hashtags por todos lados y por eso, Hugo Mario, es que decidimos traer hoy tres generaciones para que se viera desde distintas ópticas y cómo se ha hecho el periodismo en diferentes generaciones. ¿A usted le parece que hoy estamos, Carlos, como dice Hugo Mario, pues dependiendo y adictos al tema de los hashtags y eso ha disminuido la calidad del periodismo? Bueno, a ver, yo pienso que hay una realidad que creo que además conecta con varias de las reflexiones que están haciendo los demás y es, estamos en un contexto descentralizado de la conversación en redes sociales y eso es una cosa que creo que sigue sorprendiendo a los medios, sigue sorprendiendo a los periodistas, sigue sorprendiendo al gobierno de cómo intentar participar en esta conversación, ya ni siquiera controlarla, participar y tener algún nivel de influencia. Entonces, en esa situación y ahí hago la conexión, es un hecho que si los periodistas se quieren meter o no en la conversación de la crítica del oficio, igual eso va a seguir pasando. Yo pienso que los periodistas sí pueden reclamar algo de legitimidad diciendo, yo tengo algo que decir de esa conversación, pero si no lo van a hacer, igual va a seguir pasando de manera desordenada, en algunos casos agresiva, pero en otros casos muy elocuente. Y en ese contexto están los periodistas y los medios tratando de decir mi hashtag es tendencia, el mío lo está viendo más gente, hay gente más conectada. Para aterrizarlo al ejemplo de la entrevista de Vicky Ávila a Aida Merlano. Vicky Ávila, en mi opinión, ha hecho muchísima investigación periodística valiosa, de hecho, nosotros en la mesa de centro hemos usado denuncias de ella, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, pero ella, por supuesto, tiene este otro lado del periodismo que hace, donde lo que a mí me preocupa es, están muy pendientes de las métricas y ustedes ven la transmisión es 3.400 personas conectadas, 3.401, 3.402, 3.403 y así están como un poco diciendo estamos en el radar de las redes sociales. Para mí, el problema, y lo dejo simplemente enunciado, es que, y en el caso de Aida en particular, es la confusión tan berraca que esto le genera a la gente. Empezando porque se llaman igual, ¿no? La mamá que está prófuga por haber sido condenada por compra de votos está, se llama Aida, la hija se llama Aida, creo que tiene un segundo nombre, se llama Aida. Entonces, uno está tratando de seguir la conversación, entonces hay una persona que se había robado una plata, fue condenada por primera vez por compraventa de votos, después hay una transmisión diseñada para redes sociales que es la fuga, ¿no? La fuga con Rappi, la fuga con cámaras de todas partes, la fuga con bendición, abrazo tirada por la ventana. Y después sale una portada de unas fotos de una chica que se llama Aida Merlano, desnuda en su ojo, que además había sido arrestada, que ahora está hablando de que quiere ser sexóloga. A mí lo que me preocupa en particular es que en un contexto de desinformación, no sé cómo la gente se puede conectar en esa conversación, no sé cómo la gente puede seguir ese debate público. Pero entonces, Darío, ahí le pregunto a usted, usted que es el que más años lleva en esta profesión de todos nosotros los que estamos aquí sentados en esta mesa de trabajo, y es eso de las redes sociales, esa dependencia de las métricas, como dice Carlos Cortés, en donde estamos dependiendo de si el hashtag es tendencia, si no es tendencia, si nos ven, si no nos ven, ¿eso ha ido en detrimento de la calidad del periodismo y del trabajo que se hace? Yo no generalizaría, porque realmente, por lo menos en mi caso, yo no era esclavo de las redes sociales, no soy esclavo de las redes sociales, el medio de comunicación en el que yo estuve y culo casi 30 años, las redes sociales para nosotros, y Darío, estaba metida en Twitter y en muchas otras cosas, y prácticamente toda la mesa, yo era el único que no estaba, y yo me enteraba, hombre, que hay tendencia a esto, yo le aplico a esos criterios, ¿qué tipo de periodismo queremos hacer en esta cadena? Es este tipo de periodismo, pero no me lo pueden imponer las redes, para mí las redes son un instrumento súper valioso, que desde luego han tenido un crecimiento, una influencia, un reconocimiento internacional, en todas partes, las redes, sí, pero eso son, para mí, moda, son estilos, son respuestas inmediatistas, si se quieren, superficiales, pero yo no dependía en la elaboración de mis planes de trabajo, ni a quién voy a entrevistar, ni qué temas voy a tratar, para nada, en las redes sociales, y creo que, y creo que no nos iba mal. Y era mucho más feliz, y nosotros sí le decíamos, porque es que, las redes sociales son una fuente de infelicidad, infinita, la verdad, yo sí creo que, ese debate, sí hay que darlo, él tiene razón, las redes sociales, nos están imponiendo a nosotros, la agenda, nos están imponiendo, el hecho de que, qué debemos tratar o no debemos tratar, y las redes sociales, yo tengo que decirlo, han vuelto, a muchos de mis colegas políticamente correctos, y los han hecho ponerse del lado de las mayorías en redes sociales, cuál es la mayoría de las redes sociales, los que a veces les llevamos la contraria a esas mayorías de las redes sociales, terminamos pagando, digamos, o recibiendo todo tipo de insultos, y terminamos no siendo del lado de los populares, hoy Margarita Rosa dijo un trino que, puso un trino que me pareció buenísimo, y ya te doy la palabra, y es, dijo, antes de las redes, antes de Twitter, yo creía que le caía súper bien a todo el mundo, y así es, uno se dice, me odia el mundo. Darcy, a propósito, a propósito del tema de la reflexión que estamos tratando hoy, ¿no será que estamos dejando de hacer periodismo? Estamos haciendo militancia política, somos activistas políticos, somos partidistas de uno u otro movimiento, estamos condenando y estamos absolviendo, asumimos el papel de jueces, y nos olvidamos de hacer periodismo. Pero eso, independientemente de las redes sociales. ¿O esto ha sido siempre? Es decir, ¿activismo, o es que se ha exacerbado hoy más que antes? Yo nunca había visto el periodismo colombiano haciendo tanto activismo político, nunca, de verdad, y yo llevo 30 años en estos vídeos. El activismo político que se está haciendo en los medios de comunicación hoy en día es increíble. Los periodistas diciendo ¿por quién votar? ¿por quién no votar? Yo estoy con este, yo estoy con el otro. Siempre, siempre, en los medios de comunicación en el mundo entero han hecho activismo político en toda la vida. No, no de esta forma, Darío. Mire, y le digo a decir algo más, el periodista tiene que ser periodista, el periodista no puede ser juez, no puede condenar, no puede absolver. Estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo. Y se nos olvidó hacer periodismo. Pero, pero en eso, pero en eso me parece importante, Darío, es, mejor dicho, esto del activismo político, de ver unas líneas editoriales en los medios de comunicación, ¿realmente es nuevo o históricamente, o sea, los medios de comunicación nacieron siendo partidistas? Toda la vida, los medios impresos en el mundo entero y en Estados Unidos, ustedes miran lo que hace Fox abiertamente de la mano de Trump y cómo le cargan la mano al New York Times y a todos los que se le opongan. En el mundo entero, todos los medios, en excepción, ejercen un poder. Y además, a mí me parece honesto, lo importante es hablarlo claramente y decir claramente qué es lo que piensa cada medio. A mí no me parece ni moral ni legítimo, pero eso ha sucedido toda la vida, toda la vida. Eran posiciones editoriales, el periódico El Tiempo asumió una posición desde el Partido Liberal, El Espectador, La República del Partido Conservador, El Siglo. Eran posiciones partidistas pero editoriales. Yo no me refiero a la parte editorial, yo me refiero a la manera como hoy los periodistas, todos, están asumiendo, independientemente de la posición, de su opinión, están asumiendo posiciones partidistas, militantes, en un partido, un movimiento, sin tener una posición editorial, simplemente informando o disfrazando la información con opinión. A mí eso siempre parece indebido cuando uno se aprovecha exactamente, totalmente de acuerdo también. Por eso las generalizaciones son tan peligrosas porque no son todos los medios, hay medios que son más laxos en una cosa que en la otra, toman partido más abiertamente o simplemente se colocan en un punto del centro y eso pasa en todas partes, no se puede generalizar, creo yo. Ese punto que dice Óscar pues es obvio, hay periódicos locales y periódicos nacionales que han puesto senadores, presidentes, gobernadores y alcaldes y ahí hay claramente un activismo editorial. Darío, yo a usted, pues yo entiendo que usted dice que las redes sociales no lo han influenciado tanto como nos ha dicho durante todo este espacio, pero a usted sí le tocó algo que es crítico en la evolución del periodismo y es en el momento que las gerencias entran a los consejos de redacción. ¿Qué tanto esas gerencias, esa presencia de la gerencia en los consejos de redacción, no en todos, pero sí hay veces que se entran, ¿qué tanto ha cambiado el enfoque o qué tanto influye según lo ve usted? Pues hay una cosa que es la que a mí me consta. Yo he trabajado con varios grupos económicos en medios de comunicación. Trabajé, por ejemplo, en la cadena Caracol en la época en que estaba la familia de Santo Domingo que era el accionista mayoritario y ahí había realmente una participación, no diría que una injerencia, sino una participación muy activa de los accionistas en la conducción y orientación del medio. Cuando llegaron los señores españoles del grupo Prisa, ellos toda la vida han tenido un enorme respeto por las redacciones, por los directores de todos los programas sin excepción y eso lo puede decir Hernán Peláez, lo puede decir Julio Sánchez, lo puede decir Gustavo Gómez, lo puedo decir yo. Abiertamente yo nunca he tenido una presión, una orden, una llamada telefónica que tú dices que a fulano, que a pelano, que es que están muy cargados para este lado que para el otro. A nosotros nos dijeron desde el principio a que hay un código de ética, de equilibrio, a que hay una defensa desde el principio de la libertad de expresión, de los derechos humanos, de la sociedad, de libre empresa, de que el Estado llegue hasta un punto pero que el Estado no va a todas las órbitas de la sociedad, del respeto por las personas en el trato, eso sí nos lo dijeron, pero de ahí a que la gerencia ya vaya y diga esto, aquello, a mí no me tocó esa fase en estos últimos años en Caracol. Son las doce del día, treinta y cuatro minutos, hoy estamos hablando desde tres generaciones distintas, tres ópticas distintas de cómo estamos ejerciendo el periodismo, se pueden o no se pueden hacer críticas al trabajo que hacemos entre nosotros los colegas, pero además, cómo estamos ejerciendo el periodismo en esta coyuntura actual, con miras al paro del veintiuno de noviembre, estamos haciendo un trabajo responsable, sí o no, eso es lo que estamos analizando con nuestros colegas invitados de tres generaciones distintas, hago una pausa rapidito, no se me muevan y ya volvemos precisamente con Carlos Cortés que está, que se habla sobre el tema de las redes sociales y sobre el paro del veintiuno. Colombia está al aire. Ya no hay posibilidad de hacer nada. Doctor Daniel González, háblenos de cómo es posible realizar un tratamiento en tres días, que la gente no le suene esto a cabo, porque la gente no le suene Gracias. Doce del día, treinta y siete minutos, y sí, seguimos hablando del periodismo, del trabajo que estamos ejerciendo con miras a las elecciones, al paro del veintiuno. Usted estaba que se hablaba, Carlos, precisamente sobre el tema de las redes. Tenía unos tuits para poner aquí. No, a ver, yo quisiera poner un punto de partida y es que las redes sociales son un espacio. Y me parece que ahí hay una cosa importante porque yo oigo a muchos periodistas, generalmente de otra generación, algunos directores de medios, diciendo no, el problema de las redes sociales es que las redes sociales acabaron con el debate, las redes sociales acabaron con la verdad. No, las redes sociales son un espacio y son una herramienta y alrededor de ese espacio y de esas herramientas hay unas dinámicas políticas y de influencia donde ciertas cosas pueden hacer mucho ruido y tener menos relación con la realidad, pero donde otras cosas que están pasando son relevantes. Por ejemplo, la marcha del veintiuno. Tan es así que el mismo presidente y el gobierno están intentando ofrecer un discurso un poco menos confrontacional que el del centro democrático alrededor de la marcha para intentar hablarle a una gente en redes sociales que está diciendo yo quiero simplemente expresarme públicamente. Ese es un punto relevante. Ahora, ¿cuál es el problema donde creo que algunos periodistas y algunos medios llegaron un poco, no sé si tarde o de manera afanada a estas dinámicas? El tema de la tendencia de esta hora, si el fenómeno, las tendencias hasta ahora. No, es que hasta ahora la tendencia es Uribe a la cárcel o Uribe libre. Cuando muchas de esas cosas responden a acciones coordinadas de fuerzas que quieren generar una realidad. El punto para mí fundamental es que si el periodismo, desde una perspectiva un poco más institucional, porque tiene una experiencia, tiene un trabajo previo, no ayuda a organizar esa conversación, lo único que está haciendo es aportando a la desinformación. Porque entonces, si la gente no se puede ubicar, si la gente no puede entender, es que acá hay un proceso por corrupción, acá hay una cosa que es relevante, vamos a alimentar ese ciclo. Ahora, que una periodista como Vicky, que repito, ha hecho un trabajo importante desde la perspectiva política de denuncia, quiera explotar eso para generar audiencia, generar clics, generar vistas, pues yo entiendo como estrategia, pero la pregunta que yo haría es, ¿qué impacto está teniendo eso en la conversación sobre corrupción? Pero Darío, usted pues madrugó muchas mañanas, informó al país durante muchísimos años. En estos meses, en donde no ha estado en esas madrugadas informando al país, ¿cómo ha visto el ejercicio del periodismo, incluso permeado por esto que nos está diciendo Carlos y Darcy de las redes sociales? Camila, lamentablemente de ese tema no quisiera hablar, porque tampoco lo he conversado con mis propios compañeros de Caracol durante estos casi cuatro meses que llevo ya por fuera. He estado como un observador tranquilo, sereno, tomando distancia de los temas, de los personajes, de los tratamientos. He hecho un análisis muy cuidadoso y muy riguroso para mis adentros y para compartirlo, por supuesto, con las directivas de Caracol y otros personajes de Caracol, de lo que hacemos nosotros, de lo que hace la competencia, entre comillas, llámese W, llámese Blue, llámese RCN o llámese la FM. Y estoy mirando también los medios impresos con otros ojos, con otra mirada. Entonces, me he desapasionado mucho, he estado viajando bastante, casi que todos los meses estoy ocho, diez, doce días por fuera. Y eso también me proporciona, aparte de una serenidad y una tranquilidad y muchísimas alegrías, y permitirme hacer cosas que durante tantos años me tuve que abstener de hacer. Y me río mucho de lo que se hace, de lo que se dice, y de lo importante es que nos creemos. Es verdad. Pero usted, el trabajo que hemos venido haciendo, el paro del jueves tiene a todo el mundo con los pelos de punta. Ha habido de todo frente al cubrimiento del paro, hay fatalismo, dicen esto va a ser la hecatombe el jueves. Hay otros que dicen, oiga, esto no va a ser tan terrible. Frente a ese día que parece el día de, ¿cómo ha visto usted el cubrimiento en los medios? Y los medios hemos contribuido a hacer el paro. Sí, hemos... Lo promovemos como si fuéramos uno de los organizadores. Es que en la víspera de cualquier paro de maestros, yo me acuerdo, ocho millones, quinientos mil estudiantes paran el próximo miércoles. Pero si hoy es lunes, joder, esperemos que llegue el miércoles. Si se hacen las evaluaciones, si fueron ocho millones, quinientos mil, o fueron únicamente quinientos mil. Habrá más de dos millones de personas protestando y marchando en las calles del país o de Bogotá del próximo veintiuno. Yo no sé si habrá todo eso, ahora menos. A veces nos convertimos en instigadores y en los mejores propagandistas de los hechos sin haber ocurrido. Pero eso no se debe un poco, Carlos, a lo que usted estaba diciendo, que estamos nosotros siguiendo lo que está pasando en las redes sociales y que muchas veces eso de las redes sociales... Aquí ha sido el gobierno también el que, digamos, ha hecho todo un tipo de comités y ha llamado al orden y ha generado una paranoia también alrededor de este paro que sí. Yo también decía, ¿qué tiene este paro que no hayan tenido los demás y por qué es tan especial? Obviamente es la coyuntura política, pero sí, aquí estamos en un tema en que si usted va a marchar, es una terrorista mamerta, pues mamerta es el término lindo y terrorista el terrible, y si usted no va a marchar es una paraca narcotraficante. Entonces, así es, y así lo tratan en redes sociales, esto se ha vuelto una estigmatización increíble que yo les decía, no es ni lo uno ni lo otro, cada quien tiene sus razones para marchar o no marchar y no respetamos, absolutamente no respetamos la opinión del otro. A ver, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento en el sentido de que, a ver, los medios están reflejando una realidad ahorita, por ejemplo, el noticiero de Mediodía de Caracol está hablando de una serie de sectores que están alineándose y que quieren expresar su inconformidad el jueves 21 de noviembre. Ahora, obviamente hay dos dinámicas en las redes sociales que tratan de generar la mayor captura de atención. Una, desde un sector de la derecha, decir que la marcha es simplemente la movilización del foro de Sao Pablo, casi que una caricatura, un meme de un discurso que es que la gente aprovecha para explotar y decir, ya me llegó el pago de nómina del foro de Sao Pablo. Otro que es, ah, no es que los que no salen a marchar son cómplices de lo que tú dices del paramilitarismo. Pero en medio de esos dos espectros polarizantes, y ahí es donde yo creo que los medios pueden hacer un aporte, en las redes sociales hay unas conversaciones donde se puede identificar muy claramente las dinámicas de la manifestación y por lo que es distinto a otras. O sea, que hay gente que... Pero, ¿qué es lo que se puede identificar en las redes sociales, Carlos? Que además usted es un experto en ese tema, ¿qué es lo que se puede identificar que está pasando en las redes sociales que hace este paro distinto a otros tantos paros que hemos tenido? Te puedo mencionar algunos elementos. El primero, el plebiscito del dos mil dieciséis se ganó en base a unas narrativas que le sirvieron al uribismo para hacer oposición, pero que hoy en día no le están sirviendo para hacer gobierno. Y alrededor de eso generaron efectos de personas que se sienten descontentas simplemente con el tipo de política que se hizo desde la oposición. Si ustedes miran las redes sociales... Sí, pero tienen un elemento donde básicamente la convocatoria al paro del jueves se hace con los elementos de redes sociales que tenía el uribismo cuando convocaba a sus paros. O sea, usted dice que este gobierno está siendo víctima de su propio invento, básicamente en redes sociales. Tiene un elemento, y un paro más brevemente porque no quiero capturar de ninguna manera la conversación. Otro elemento, gente que no es que esté diciendo que el ejército no puede cometer un error en un operativo. Por supuesto que uno mal haría en desconocer que la confrontación militar tiene dinámicas. Pero sí un elemento de personas que sienten que el gobierno les estaba mintiendo. Y un elemento adicional, un cambio en el péndulo político por cuenta de las elecciones locales de octubre pasado donde las personas quieren manifestar si nosotros perdimos las elecciones, si nosotros somos un centro o una izquierda pro paz y queremos que sepan que nosotros estamos vigentes políticamente. Creo que si los medios no registran eso y simplemente lo ven como la ecuación de los sindicatos, los indígenas y los educadores van a perderse la foto y van a pasar de largo. Pero entonces, por ejemplo, frente a esto, Darcy, de la hecatombe, porque uno sí está viendo en las redes sociales y así lo ha hecho saber, entre otras oficialmente, Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, la vicepresidenta, los ministros diciendo, oiga, esto va a ser un desorden el jueves. Esto, mejor dicho, ya están incluso dentro del Ministerio del Interior mirando a ver si pueden decretar un estado de sitio ese día. Es el miedo a usted, o le sacan la piedra o le dan miedo. Entonces, o le sacan la piedra para que salga, por lo que sea que le mueve a usted su alma, o el miedo, que es un poco lo que se está viviendo y la política del miedo, pues eso no es ni nuevo, es un tema también universal utilizado por, digamos, muchos regímenes. Regímenes, ir a una guerra, yo creo que eso es lo que está pasando. La gente a la mitad le está dando miedo y la otra mitad está furiosa con el intento de manipulación y va a salir con más veras a la calle. Yo de verdad lo único que espero es que esto no termine como han terminado todas las marchas de menor magnitud en esta ciudad, en desórdenes, en daños en propiedad ajena, en gente que está perdiendo lo poco que tiene su negocio, gente que trabaja honestamente. Eso es lo que a uno le molesta tanto de las marchas. Los hombres heridos, los policías, señor. No, lo que pasa también es que, pues a propósito de las redes sociales y de las tecnologías ahora aplicadas a los medios, la gente está siguiendo en tiempo real lo que está pasando en Santiago, lo que está pasando en La Paz, lo que está pasando en Quito, y pues obviamente muchos seguramente están tomando como ejemplo ese tipo de movilizaciones y el gobierno obviamente por las mismas razones se siente paranoico frente a lo que ha pasado en esos países, sobre todo de América Latina. Pues sí, cuando la gente llega y pone esas manifestaciones donde están destruyendo todo y dicen, Chile despertó, qué grande Chile, y uno dice, ¿qué? ¿Perdón? O sea, es decir, están destruyendo todo y eso nos parece buenísimo, pues no sé. Entonces estamos todos como muy malo o yo estoy en el lugar equivocado. Yo quisiera preguntarle a Carlos, y lo hago sin ningún viso de crítica, porque no soy periodista, soy un mero comentarista y soy abogado litigante, entonces precisamente quiero hacer una reflexión, digamos a doble columna, Carlos, de entre lo que nos enseñan a nosotros los abogados y lo que yo percibo de quizás unas falencias o de pronto no estructural del periodismo. Y tres perspectivas. A uno le enseñan hasta la cesedad, la presunción de buena fe y el principio de inocencia. Pareciera ser que en el periodismo lo importante es dudar y descreer de todo, sobre todo si viene del gobierno. Eso sí les encanta. Lo segundo, a nosotros nos enseñan precisamente porque vivimos en medio del conflicto a evitar sangre, mecanismos alternativos de solución de controversias, qué transacción, qué conciliación, qué ojo, qué cuidado. Y obviamente en el periodismo uno nota que sin sangre no hay rating, no hay éxito, no hay gloria. Y el tercero, a nosotros nos enseñan que quien opina no juzga. Y uno ve en el periodismo quizás que quien informa no solo opina, sino que además juzga. Entonces yo veo ahí, digamos esto... Usted nos está criticando como abogado. No, pero no criticando, es simplemente una comparación porque no soy yo nadie para eso, sino es una reflexión, y lo dije, digamos a doble columna, ¿no? Y lo hubiera podido haber dicho desde la economía, lo que pasa es que no soy economista, desde la antropología no soy antropólogo, entonces lo hago desde mi profesión. Yo quiero utilizar esto para ver si la cosa es más allá de la crítica, de si un periodista critica al estilo del otro, si no es algo de base, de sustento. Pues que yo... Tenemos un problema y es que la indignación de la gente, el estado de alienación de las fuentes institucionales y de las cosas que deberían ser confiables, genera un hueco, genera un vacío. O sea, yo hago una crítica en la que intento que la gente no simplemente deje de creer en las instituciones y en la democracia, sino que al contrario lo use como un insumo para mejorar. Y de ahí el tema de que yo creo que tenemos que criticarnos entre nosotros. Pero a mí sí me parece muy preocupante que la gente sienta que puede, digamos, dejar de oír Blue, dejar de seguir a Semana, dejar de ver Caracol, y lo puede reemplazar con un tipo que tiene un blog, que no sabemos quién está financiando, con unos tuits que leyó por encima y con eso resolvió la realidad, eso me parece que es preocupante. Y tenemos un problema para el periodismo que es difícil y eso es algo que las audiencias no lo comprenden suficientemente. Y es que hoy en día, por ejemplo, yo tengo un producto de opinión en la silla vacía, no soy parte de la redacción, y por eso tengo una libertad tremenda para venir acá a decir lo que estoy diciendo, que probablemente un periodista de la redacción no podría hacer. Si usted ve un video, yo me salgo y echo globos y digo cosas que una redacción no puede hacer. ¿Y qué pasa? Que lo que la gente está consumiendo en redes sociales es voz, es voz, es opinión, es línea, es que me toca a mí la fibra. Y eso creo que es una pregunta para debatir, es cómo hacemos para que el periodismo se pueda insertar en las redes sociales sin tener que caer en esas cosas que, como usted dice, efectivamente desconocen la presunción de inocencia, terminan haciendo una especie de apología a la violencia, o terminan diciendo este es culpable y este es inocente. Eso sí es una discusión bien compleja porque el periodismo no ha podido, y ahí tiene que ver el modelo de negocio, la interacción, los likes, los clics, para que pueda empezar a ser rentable, entre comillas, transmitirle a la gente una visión más sosegada y más compleja de la realidad. Pero es que en las redes sociales... Y lo que plantea Rodrigo es algo esencial porque es que es la... Cuando se cruza, hay dos formas de periodismo que son las esenciales, que es el periodismo de opinión y el periodismo de información. Ese periodismo de opinión que tiene, digamos, un centro argumentativo y subjetivo tan importante debe ser claramente distinguido del otro, y eso es algo que se ha debatido sobre todo este año, se ha hecho de sobra, y una de esas discusiones fue dada precisamente por el patrocinio, por el uso que se le estaba dando en distintas alcaldías, por ejemplo, al lugar para la pauta oficial, porque entonces no se distinguía cuando la pauta en los medios era pauta oficial y cuando un periodista estaba hablando por esa pauta oficial o la voz la estaba prestando para esa pauta oficial y cuando no, que lo mismo pasaba, por ejemplo, en periódicos. Ese tipo de distinción, es decir, trazar ese alambrado entre qué es periodismo de información y qué es periodismo de opinión, que puede ser con encabezados en los periódicos o con cortinas en radio, con distintas formas de intervención, eso es fundamental, porque si no, ahí estamos echando atrás en una de las grandes conquistas del periodismo que es precisamente decir, mire, esto es opinión y esto es información, y ahí es donde es el punto cero, eso que dice Rodrigo, es el punto cero de parte de la desinformación. Sí, claro, pero es que la opinión y la información a nosotros se nos mezclan todos los días porque estamos en programas donde es permitido opinar, es decir, hay que tener además una opinión, pero también estamos dando información. Ahora, lo que pasa con las redes sociales es que si usted no les dice lo que quieren oír, pues entonces lo odian, mejor dicho, un día usted es de izquierda y al otro día es de derecha, así pasa con las redes sociales, un día uno es pro Farc y al otro día es pro gobierno, y así lo viven clasificando y le ponen etiquetas, y los periodistas pues tenemos que decir lo que tenemos que decir, no tenemos que decir lo que la gente quiere escuchar. Pero ahí yo dejo una pregunta suelta para todos, y es, evidentemente el periodismo está haciendo su autocrítica, estamos viendo los problemas que se suscitaron desde hace algún tiempo con lo que critica el doctor Pombo de la línea delgada entre la información y la opinión, pero ¿y dónde queda la responsabilidad de la audiencia? También de la educación de aquel que consume medios de comunicación, para poder identificar cuando hay alguien que me está hablando con un sesgo. Por ejemplo, yo sé que cuando usted nos habla, doctor Pombo, pues nos habla con la óptica conservadora, pro gobierno, establecimiento, etcétera, etcétera. Pero porque entre otras cosas no lo oculto, lo que decía Darío Arismín del principio de la entrevista, porque no se oculta, y yo creo que el derecho a la información, y lo digo además un poco como profesor constitucionalista, es un derecho en blanco que se nutre de unas cosas, y una de esas, quizá la más importante, es saber la tendencia política y la doctrina política de quien me informa. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, el periódico El Espectador hace algunos años, traía siempre que desapareció su notica, este es un periódico liberal que defiende principios liberales, siempre estaba en todas las puertas, eso desapareció. Pero eso me parece tan difícil, o sea, es de verdad, alguno de ustedes se autocalificaría como de algún, yo soy de tal partido y defiendo el partido. Yo no, Rodrigo, perdón, yo digo eso, esa frase que está diciendo Rodrigo, todavía aparece en el periódico El Espectador, todos los días en la bandera, siempre aparece, esa frase está siempre ahí. De pronto en la bandera, como vos, usted no la viste y no en la primera. Pero a mí me parece muy difícil. El Espectador está poniendo, a mí me gusta, porque me está diciendo, oiga, este es un periódico que va por esta línea, entonces yo, pues, digamos, abordo el medio de una manera un poco más crítica, como se le debería exigir a una audiencia un poco más calificada. Pero me parece muy difícil esas etiquetas, sobre todo porque me parece muy difícil ponérselas. ¿Cómo se definiría cada uno de nosotros? No, yo, por ejemplo, sí sé que yo no pienso como el doctor Pombo, y sé que conservadora radical, como decía él, no. Yo soy muy liberal en unas cosas. ¿Por qué radical? Conservador, déjeme la misma. Volviendo a tu pregunta, lo interesante alrededor de esto es que muchas de las cosas que estamos hablando, de alguna forma, ya están inventadas. Cuando, por ejemplo, la Fundación Periodismo y Fundación Gao, está tratando de bajar a las audiencias, el concepto de autorregulación, que incluso lo ha incorporado la Corte Constitucional en algunas sentencias recientes, sobre el uso de la libertad de expresión en redes sociales, diciendo, listo, usted aspira a que un periodista sea veraz, a que un periodista confirme la información, o si tiene dudas e imparcial, usted tiene que asumir ese estándar también, en lo que difunde a través de las redes sociales. Ahí hay unos avances, no digo para qué, metan tuiteros a la cárcel, pero sí hay unos estándares que yo creo que en cualquier momento, van a empezar a darnos casos de, mire, no es que yo pueda salir con cualquier foto y decir, ¿será o no será que este periodista es corrupto? Ahora, lo que, lo que señala Pombo, hay una cosa grande, y lo he señalado varias veces en la mesa de centro, no va a traer casos ni nombres propios, de serios conflictos de interés y de transparencia en los medios, entonces, si no, si no empezamos un poco por unas cosas que son de antes, mire, yo hablo desde este punto de vista, porque es que esta casa pertenece a esta empresa, de pronto, tiene que usted computar eso en el análisis que haga, o yo tengo una afiliación política clara, inclusive estuve en el gobierno, eso le permite a la gente jugar más limpio el juego, eso creo que es relevante. Oiganme, yo creo que acá todos en la mesa, pues trabajamos como periodistas, usted pues es comentarista, doctor Pombo, abogado, pero creo que tenemos una conclusión que dar, me voy a hacer una pausa, y cuando regresemos, precisamente, vamos a hacer la conclusión sobre este debate que estamos abriendo, y es esta autocrítica, y también crítica, ¿por qué no?, de lo que se está haciendo en los medios, a pesar de que no sean en los que nosotros trabajamos, ya volvemos. Colombia está al aire. Colombia está al aire. Continuamos. Se debe básicamente a que la cirugía en la implantología estratégica es mínimamente invasiva. Colombia está al aire. P島 Colombia está al aire. Sí, perdonancia, coincid Männer de todos. Pero no hay mucha nietvecia. No hay mucha agudología datuminame, justo lo que es posible. Esperaste. Gracias por ver el video. 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 Carlos Cortés. Yo pienso que a todos nos vendría muy bien bajarle uno o dos cambios al acelerador en las redes sociales. Simplemente pienso que si entendemos esto como una herramienta, como un espacio y tanto las audiencias como los medios aprenden a navegarlo y a no quedarse en esto dice un extremo, esto dice el otro, podemos avanzar un poco el debate. Ahora, como lo he hecho siempre, estoy a favor de la crítica, estoy a favor de la autorregulación y el debate sobre los medios, soy el primero en ponerme ahí sobre la mesa para que pues me critiquen como me ha pasado muchas veces y de nuevo, Chéver, que hayas abierto este espacio, Camila. Y se nos fue Darío Arismendi, que era la generación, la primera generación del periodismo para que él ya se fue a almorzar. Eran Darío Arismendi, Carlos Cortés y Darcy Quinn, tres colegas de tres generaciones distintas, medios distintos para hablar y hacer este debate hoy sobre el ejercicio que estamos haciendo. Ustedes mil gracias por venir, qué placer tenerlos acá con nosotros. Gracias. Que se repita. Claro que sí, aquí bienvenidos siempre a ustedes, gracias por habernos acompañado. Ya saben que después de la pausa llega Meridiano Blue con toda la información de Colombia y el mundo.